Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Kerbal Space Program. Y aquí continuamos con la gestión de nuestra agencia espacial. Y estamos aquí en los dominios de nuestra agencia. Hemos aceptado varias misiones, que es, por ejemplo, explorar NIMUS y sacar datos científicos o traer datos científicos alrededor de nuestra luna. Luego tenemos la de plantar las banderas, que se, ya las haremos. De momento vamos a irnos solo a NIMUS, a orbitarlo y a recuperar datos científicos para conseguir el dinerito rico rico y sobre todo ciencia rica rica que necesitamos. Y vamos a ver, aquí tenemos nuestra nave, que es NIMUS 2. Aquí está. A la que le falta una cosilla que casi se me olvida. Aquí, paink. Y ya tenemos nuestra make a make a nave coloqueda. Vamos a ponerlo bien esto. Aquí, perfecto. Como veis, tenemos delta V de sobra para ir y volver. A ver, lo que pasa para salir del planeta, con estos tres cohetes los vamos a pasar un poco chungo. Ahora lo veréis cuando lancemos la nave. Pero bueno, vamos a la plataforma de lanzamiento. Aquí estamos en nuestro hangar con la nave que vamos a usar para ir a nuestra luna, a NIMUS. La nave se llama NIMUS 2. Es la versión 2.0 de esta nave. Vamos a poner... Que se me olvidaba. A ver, esto por aquí. Lo ponemos doble. A ver, vamos a ver. Esto así. Para que quede fijadito a nuestra nave. Y como íbamos a ver la tripula Zao que tenemos. Vamos a llevar a Valentina. Así, perfecto. Así se quedará compuesta por Jevedaya. Bill Kerman, un ingeniero que tenemos aquí. Así, hacemos que suba un poquitín de experiencia. Bueno. Rendimiento de la nave. Esto que hace. No sé lo que hará. Bueno. Y Valentina. Pues nada, vamos a la plataforma de lanzamiento. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya estamos aquí en la plataforma. Ahí están nuestros tres astronautas preparados y dispuestos. Y esto vamos a ponerlo aquí. Que si no, no va a salir de la nave. Del peso que tiene. Vamos a poner todo esto. Como veis, ya tenemos los nodos nuevos aquí colocados. Fijaros la cara de felicidad que tiene nuestro equipo. Nuestros tres amiguitos. Creo que se está oscureciendo. Tiene pinta. Mejor. Así que la más chulo. Pues nada. Vamos a preparar el lanzamiento. Que despegamos en 3, 2, 1. Ya. Y obviamente la potenciación. Porque si no, la nave no sale ni para atrás. Fijaros que le cuesta bastante despegar. Es porque tiene un peso bastante tochete. Bueno, como esto se va a acabar de la par. Vamos a dejarlo así. Para los datos científicos, pues llevamos el mejunje este y el sensor de temperatura y el sensor atmosférico. Vamos a ver. Preciosa, preciosa nuestra nave. Vamos a empezar a inclinarnos y a subir un poco. Así vamos a rotarla. Para que quede bien. Vamos a hacer una pequeña inclinación. Así de esta manera, más o menos. Ahí está, perfecto. Fijaros la cara de felicidad que tienen nuestros astronautas. Y en vedalla, por supuesto. Yo creo que podríamos inclinarlo quizás un poquito más. Fijaros el combustible que hemos gastado. Básicamente la mitad. Ya hemos pasado la mitad. Y no nos hemos elevado prácticamente nada. Pero bueno, vamos a inclinar un poquito por aquí. Así, perfecto. En cuanto lleguemos a los 15.000, más o menos, inclinaremos a los 45 grados. Ya se empieza a hacer de noche. En la cabina no hay luz. Tampoco lo vamos a dar. Tenemos que ahorrar energía eléctrica. Que la factura de la luz llega muy cara. Bueno, ya hemos pasado los 15.000. Bueno, vamos a tumbarnos hasta los 45 grados. Así, perfecto. Y bueno, en breve nos quedaremos sin combustible de los motores principales. Y usaremos ya el motor Chiquitín. Que es un motor bastante eficiente. Consume mucho menos. Pero en atmósfera no tiene mucha fuerza. Bueno, empezamos a encontrar resistencia. Pero bueno, ahora en cuanto tiremos... ¿Dónde vas, nuevecita? En cuanto paremos los motores... Veremos a ver cómo estamos. Ahí está, ya no adaptamos resistencia. Hemos salido de la atmósfera. Fijaros qué chulada. Ahí como se caen todos los cohetillos. Vamos a empezar a inclinar un poco más. Así, por ejemplo. Y vamos a ver... ¿Qué altitud hemos cogido? Perfecto. Pues cortamos motores. Y planificamos, como siempre, una maniobra. Y nada, pues en cuanto tengamos ya la maniobra de órbita, y hayamos hecho la órbita correcta, volveremos. Venga, hasta ahora amigos. Bueno, pues ya hemos creado la órbita a nuestro planeta con nuestro cohetillo. Fijaros que hemos consumido bastante. Y es que este motor no tiene mucha, mucha potencia. Pero consume un poquito. Que eso nos viene bien. Aquí está nuestro amigo Nimbus. Pues venga, vamos a crear una... Uf, madre mía. En fin. Bueno, vamos a intentarlo hacerlo la primera. A ver si lo conseguimos. Desde aquí. Vamos a ver. Vamos a buscar una maniobra. Así, suavecito, suavecito. Parece que por aquí podemos tener intercepción. Bueno, pues ya tenemos una trayectoria que nos dejará, si lo hacemos todo bien, que esperemos que sí, aproximadamente unos 80 kilómetros de altura de nuestra luna Nimbus. Así que vamos a acelerar el tiempo y vamos a prepararnos para encender los motores. Pues cuando vayamos a hacer la maniobra, volvemos. Venga, hasta ahora amigos. Bueno, pues hemos fallado un poco en el tiempo. Nos hemos quedado un pelín... Hemos empezado un pelín tarde. Pero bueno, esperemos que esa falta de tiempo no nos impida tener una periapsida bastante buena. Si no, ya haremos modificaciones en la maniobra. Para ello tenemos a nuestro querido ingeniero, que estudió en la prestigiosa universidad de Harvacete, de Kervin. Con matrícula de honor, títulos de todo tipo. Es el mejor que hemos podido contratar. Eso sí, acaba de terminar la carrera. Esperemos que el AIAServille le sirva lo aprendido, porque lo va a necesitar. Si quiere volver a nuestro planeta. Y nada, poquito a poquito, vamos a ver si conseguimos una buena maniobra. Lo que mayor me preocupa es el combustible. Estamos gastando mucho combustible. Ya estamos a puntito de completar la maniobra. A ver si hemos acertado. Esperemos que sí. Porque si no lo vamos a liar. Muy gorda. Estamos a puntito, a puntito. Y el combustible se va chupando, consumiendo como cosa mala. Vamos a cortar, a ver qué periapside tenemos. Tenemos una periapside de millón y pico, millón y medio. Vamos a acelerar para ir acercándonos. Y vamos a intentar que quede lo mejor posible. Vamos a intentar que quede lo mejor posible. Periapside de 271.000 kilómetros, perdón. Bueno, yo creo que eso podría ser bastante interesante. Así que vamos a la aproximación, a nuestro encuentro con nuestra luna. Y volvemos. Venga, hasta ahora amigos. Bueno, vamos a tener que acelerar bastante. Eso no mola. Venga, vamos a meterle caña. No, bueno, bueno, bueno. Nos ha rebajado mejor. Bueno, pues mejor. A cuando quede, nada, básicamente unos poquitos segundos. Volveremos a activar los motores. Pero, como veis, tenemos que frenar 1.406 metros por segundo. O acelerar. No sé lo que será, sinceramente. Venga, vamos a meterle caña. Pues acelera. Esos son muchos metros por segundo. Y el combustible va a andar ahí, ahí. No sé yo si al final vamos a poder volver a nuestra house. Esperemos que sí. Fijaros ahora mismo la maniobra. Nos lleva a casa Dios. Si fallamos aquí, vamos a estar rebotados en el espacio sideral. Pero bueno, como digo, esperemos que nuestro querido y amado ingeniero, que no sé cómo se llama, se llama Bill Kerman, pues se nos puede echar luego un mano, una mano, mejor dicho, para intentar poder volver luego a nuestro planeta. Para eso lo estamos pagando. Aunque va a estar complicadito, ¿eh? Estamos consumiendo muchísimo combustible. Y espérate, si luego no vamos a poder volver a nuestra casita, casita. Pero bueno, esperemos que sí. Estamos... La verdad es que me preocupa muchísimo, más que en otras misiones. En esta parece que va a ser bastante más complicado. Creo que todavía no se está haciendo ni la órbita... Bueno, ahora ya sí, por fin. Bueno. Menos mal, menos mal. Ya se está cerrando. Vamos a ir más despacito. Bueno, pues quizás... Ah, sí, se va a quedar así. Porque ya hemos completado una de las misiones. Vamos a ver. Venga, dime cuál era. ¿Qué es Orbita Minbus? Pues vamos a coger los datos científicos. Vamos a empezar con esto. Creo que ya lo hicimos. Aunque no sé si alguna murió. Pues igual esto, seguramente. Son 25 de ciencia, que nunca viene mal, obviamente. Vamos a ver esto. El barómetro. Vamos a ver. Bueno, cero. Poco. Registrar temperatura. Tampoco. Bueno, pues poco vamos a ver el informe de tripulación. Tampoco. Y vamos a sacar a nuestra amiga Valentina Kerbal. Vamos a ver que haga un informe de tripulación. Un informe de Eva, perdón. Bueno, ya son 20. Venga, vuélvete a meter. Ya me digáis que no, que es preciosa nuestro cohetito. Ahí tenemos a Minbus. Y vamos a planificar la vuelta a nuestro hogar. La vuelta a nuestro planeta. A ver si podemos. No podemos. Asignarla como objetivo. Así que vamos a ir un poco a ciegas. Vamos a ver. Añadir maniobra. Y en cuanto tengamos alguna maniobra, volvemos. Venga, hasta ahora amigos. Bueno, pues tenemos una maniobra. Ahí vamos a encontrar una maniobra que nos hará consumir muy poco combustible. Ya que solo tendremos que acelerar 203 metros por segundo y nos dejará a una altitud, si lo hacemos todo bien, obviamente, de aproximadamente 60 kilómetros. Con lo cual la atmósfera nos frenará. Así que vamos a acelerar hasta el punto de maniobra. Que estos sean aproximadamente unos 10-15 segundos, más o menos. Vamos a ir apuntando a maniobra. A ver, y que vaya haciéndolo en la nave. Ahí tranquilamente. Fijaros la maniobra como es un poco rara. Pero bueno. Vamos a ir acelerando. Y en cuanto estemos a puntito, a puntito, volvemos. Venga. Hasta ahora amigos. Ya estamos a puntito de arrancar nuestros motores. Lo haremos cuando queden 15 segundos. Un poquito más, más o menos. Pues quizás por aquí, porque luego, obviamente, iremos más despacio. Vamos a apuntar. Y vamos a recortar. En breve. Esto lo vamos a hacer ya despacito. No queremos luego empotarnos contra nuestro planeta. Que ya solo faltaba eso. Y así ya de paso, ahorramos un poco de combustible. Estamos a medio millón de kilómetros. De metros, perdón. Vamos a ir suavecito. Muy suave, muy suave. Y vamos a ver. Lo vamos a hacer suavecito. Porque no me quiero pasar. Que si no, luego nos empotramos. Y eso no es bueno para la salud de nuestros kervalenses. Estamos. Un poquito nos queda ya. Para tener una órbita que roce con la atmósfera. Vamos a ponerlo, pues eso, unos 70. Algo menos de 70. Ahí, perfecto. Y ya podemos volver a nuestro querido y amado planeta. Y nada, nos veremos ahora cuando empecemos la reentrada. Venga, hasta ahora amigos. Bueno, pues ya estamos aquí en la reentrada. Fijaros la cara de felicidad que tienen nuestros amigos por volver a ver su planeta. Y empezamos ya con la atmósfera a reducir altitud. Así que vamos a potenciar esa reducción para que sea mucho mejor, mucho más sencilla y más rápida. Ahora vamos a poder a gastar todo el combustible. Dejaremos un poquito. Y aunque tengamos que dar alguna vuelta más, tampoco es que sea un mayor problema. Así, lo vamos a dejar así. Aunque tengamos que dar una pequeña vuelta más, pues no nos importa, sinceramente. Y en cuanto estemos ya a puntito de entrar, volvemos. Venga, hasta ahora amigos. Bueno, pues yo creo que vamos a reentrar en breve. No nos quedará ya mucho para la reentrada. Quizás otra vueltecita más. Posiblemente. Ya hemos gastado todo el combustible. Ya no nos queda básicamente nada de combustible. Sí, estamos ya ascendiendo. Exactamente. Y bueno, ya será la última vuelta. Yo creo, no creo que tengamos que dar ninguna más. Estamos a 300 kilómetros de altura. Fijaros las montañas. Parece nevado, ¿verdad? Esto creo que no me suena haberlo visto nunca. Aunque claro, cada vez aterrizamos desde una posición totalmente diferente. Así que vete tú a saber. Y nada, en cuanto ya estemos a puntito, ahora sí que sí. Y a punto de entrar en nuestro planeta, volvemos. Venga, hasta ahora amigos. Bueno, pues estamos ya a puntito, a puntito de entrar en nuestro planeta. En Kerbin. Fijaros, ya empieza a ponerse calentito. Nuestro material ablativo, o el escudo térmico que tenemos por aquí. Si os fijáis también, han cambiado las vistas de nuestros personajes, algunos iconos también. Y eso es porque ha habido una actualización. Entre el vídeo anterior que he grabado con la misión y el aterrizaje en nuestro planeta. Bueno, ha sufrido una actualización el juego. Y bueno, pues ya iremos viendo qué es lo nuevo que he metido. De momento vamos a intentar aterrizar con vida en nuestro planeta. Fijaros, Bill Kerman, qué contento está. Lleve de allá también. Y Valentina con una cara de felicidad. Pues nada, estamos ya a nada de tocar seguramente el mar. Caeremos. Vamos a activar los paracaídas, o el paracaídas. Y esperemos que aguante. Estamos ya a 4.000. Vamos a bajar un poco la velocidad para que sea... ¡Uy! Vaya fenenazo que ha pegado aquí. Y nada, pues estamos ya a nada y menos de tocar el agua. Y vamos a ver cómo nos ha ido la misión. ¡Uf! Vaya topetazo que nos hemos pegado. Bueno, pues vamos a darle a recuperar nave. Y volvamos al centro de misión. Y hemos obtenido 65 de ciencia. Que no está nada, nada mal. Tenemos ya 388,5. Bueno, perfecto. Vamos a ver. Tenemos 812.000 créditos. Que no está nada mal. Bill Kerman ha avanzado hasta el nivel 1. Valentina también avanza hasta el nivel 3. Y se pone a la par de Jebediah. Ya tenemos dos pedazos de astronautas. Y bueno, pues vamos a dejar este capítulo por aquí. Y como siempre, muchas gracias por verme. Y hasta un próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.